Por eso tenemos abiertas las oficinas de DIF de 8 a 4 de la tarde y quien lo necesita o tenemos nosotros al equipo que va a las colonias y tenemos con cobijas para apoyar a esas personas. Si lo hacen y lo solicitan en la oficina del DIF, inmediatamente se les apoya.